¡Suscríbete al canal! La contrapartida es que es un personaje muy débil, por lo cual tienes que tener muchísimo cuidado con el daño que vas haciendo, ¿vale? Bueno, el daño que vas haciendo, el daño que vas recibiendo, pero es muy buena, es un montón de daño. Es difícil, poquito de controlar, yo creo, pero mola bastante. No voy a poner artefactos, voy a jugar en tormenta y me gustaría intentar terminar la partida, pero es que te lo juro, Mythrix es un personaje que no acaba de entender. Os he leído, ¿vale? El vídeo anterior de consejillos y tal, como hacerlo, pero te lo juro. No entiendo por qué ese tío de repente te mete una hostia que te quita mil. ¿Me habéis dicho que era por los objetos que yo llevaba encima o algo así? No sé, porque el tío creo que gana las modificaciones de los objetos que yo tengo. Algo así, no entiendo muy bien, ¿vale? Yo la única vez que maté a Mythrix fue con... fue con multi, ¿vale? Y no me acuerdo ya ni cómo, creo que fue en Yovizna, que me jugué en Yovizna y dije, obviamente te vas a jugar en Yovizna. Iba muy fedeado y lo maté, pero... no entiendo. Este personaje creo que le favorece mucho... ¿Qué le favorece a este personaje? ¿Velocidad de ataque crítico? ¿Puede ser? Objetos de vida... Bueno, lo que nos vaya tocando. Tampoco podemos elegir mucho. Tenemos diferentes ataques, ¿vale? Tenemos ataque normal. Que tiene como cargas. Un ataque más potente. Que quita un montón. Tenemos como un muro de hielo. Y luego la R es como un lanzallamas. Está bastante guay. Ya digo, es un personaje que quita bastante. Hace un porrón de daño. Pero con otra partida es muy vulnerable. Vale, un troncito. Está muy bien. Por aquí tenemos vida. Vale. El disparo primario, este, me parece que quema a los enemigos. Lo bueno es que en el ataque secundario puedes tirarlo en... No hace falta que les dé a ellos, ¿vale? Con que les alcance la onda. Ya está. Está guapo. Ahí va volando, ¿vale? Puedes volar con ella. Bueno, puedes planear un poquito. Si lo has expulsado, como que planeas un poquito, ¿sabes? Para alcanzar zonas altas y tal. Zonas lejanas. Está guay. ¡Cuidado! ¡Uh! Vale. Lo he puesto un poco mal el muro ese. Pesquita ciento y pico. Ahora, nivel uno. Bueno, estoy a nivel dos ya. Cofrecitos, cofrecitos. ¡Cofrecitos! ¿No hay nada, loco? Bueno, por aquí no. Eh, probabilidad de turdir no está mal. La verdad. Bueno, tiras un poquito mal. Bastante mal. Un dron curador. Por aquí nada más, ¿no? Bueno, no he conseguido casi nada, ¿eh? En esta fase. Bueno, el muro ese es XD. Bueno, esta es la R, ¿vale? Así es así, pum. Pero tiene muy poquito alcance. O sea, para matar a un jefe a melee está bastante guapa. La bomba no está mal. Una torrecita por aquí. Objeto de vida. Objeto de gupi y tal. Nah, la torreta me la suda. Objeto de vida. Objeto de... Bueno, ambos, ¿no? ¡Critico! Voy a coger el objeto de la vida. Hombre, me gustaría llevarme todo. No te voy a engañar. Por cierto, ¿dónde está el portal? Vale, voy a buscar el portal, tío. Y luego vuelvo. Tiene que estar por aquí dentro, ¿no? Aquí está, bebé. Claro, había muy poquitas zonas disponibles. ¿El boss? Le he calentado, que flipas, ¿eh? Vale, mantengámonos cerca del pilar. Porque el pilar me va a poner a salvo de... De la onda expansiva que tira luego. De esto, de esto, de esto, de esto. Cuidado. Vale. Vale. Vale, bien. Morid, cabrones. Uh, una torreta de calamar. Bueno. No es lo mejor del universo, pero tampoco está tan mal. Hay que spamear mucho el clip derecho, ¿eh? Con el personaje este. Aquí había un cofre, aquí. Vale, plaquita de defensa. Voy a llevarme el otro objeto, que es de... Es de... Verde. Vale, luego me termino el portal. ¡Ah, no, coño! Tengo que terminar el portal antes de poder coger las cosas. ¡Querier! Tonto. Claro. Tardando mucho, ¿verdad? Se está dando demasiado, no, macho. Matar enemigos te rodea de una tormenta de hielo. ¡Uh, uh, uh! Porque vi una torreta, ya que me sobra el dinero. Aquí. Vale, ¿apena ir con el propulsor? ¿Voy más rápido con él? No, no. Voy igual. Torreta artillera, tronzanador, torreta artillera y torreta escala mar. Y un objeto legendario. Vámonos. Minuto 7, tío. Siempre voy a la segunda fase sobre el minuto 7. Siempre, ¿eh? Es increíble. Vale, ahí tenemos aquí cohetes. Los cohetes molan y la chuleta también. Más que el sangrado. El sangrado con este personaje yo creo que no renta nada, ¿eh? Vale, esto creo que es montaña. Ese es montaña y este es combate, ¿no? ¿Puede ser? Tenemos un bulbo. La ventica, ¿cuánto hace? 40 por segundo, ¿eh? Lo juegan choteo, loco. Vale, pues voy a coger esto de allí. Juegos artificiales me gustan, tío. Hacen bastante daño, ¿eh? Buena. Me vendría muy bien algo de velocidad de movimiento, tío. Una latita de refresco, estaría genial. Templo de vida. Esto es lo de ralentizar. Es difícil seguir un orden, macho. En los mapas es complicado seguir un orden, ¿sabes? Está todo regado por todas partes. ¿Cómo va? Ah, creí que había alguien ahí. Otro templo es de vida. Velocidad de ataque, bueno. No me renta mucho la velocidad de ataque con este personaje, yo creo. ¡Deja de dodgearme, puto! El scudo recargable está bien. Me está dando buenos ítems, realmente, ¿eh? Curioso que la torreta de calamar te active en la tormenta de hielo, ¿eh? Vale. Barrea temporal. Bueno, pues lo que sea aguantar con este personaje no está nada mal, ¿eh? Se agradece. Vale. Qué guapa la barrera de hielo, ¿eh? Vale, tenemos doble boss. Está guapo. ¿Tenemos boss? Eh... Este boss iba a decir. No está la... No, no está Newt. Ahí. Tío, yo pensaba que Newt era garantizado en este mapa. Vale. Parece que no. Parece que no. Me quedan cosillas en el mapa. Algo quedará, ¿no? Por ahí. Bueno. Si queda algo, pues mala suerte, ¿sabes? No tengo ataque. Un poquito más de velocidad de movimiento, tío. Tío. Se muere. Let's go. Doble salto. Buah, pues doble salto me interesa lo que viene a ser menos cero, tío. O sea, no está mal y tal, pero... Velocidad de movimiento habría sido muchísimo más óptimo, tío. ¡Vámonos! ¡Nivel 10! Está mal. No está mal nivel 10, pero... ¡Uf! A ver, es que alcinados me gusta bastante. A mí este mapa me gusta mucho. ¡One shot! Vale, esto es daño a enemigos cercanos. Esto es horbes de curación. Y este interrogante, ¿qué será? ¡Ay, la puta llave! ¡Me cago en Dios! A ver, he preferido este cofre rojo, joder. Vale, ahí está el boss. Tenemos cofre rojo. ¡No! Este es un cofre bueno, ¿sabes? Me gustaba el cofre rojo, tío. Aquí. ¡Me falta uno de oro! ¿En serio? Vale, miras. ¡Uh! Hay dos templos de sacrificio aquí de vida. ¿Ve por ahí algún bicho grande corriendo? Velocidad de ataque. ¡Por Dios! ¡Qué lento voy, tío! ¿Cofre tocho? No está en el cofre tocho. Está aquí abajo, ¿no? ¡Vida máxima! No está mal. No son activables. Ese no sé cuál era. Este es que robas vida. ¡Otro cofre tocho allí! ¡Eh, chuletón! Está guay. He visto un cofre tocho, ¿eh? Tiento dinero. Combate, por favor. Enemigos, aquí. Ya. ¿Otro salto extra? Vamos a ver. Aquí está lo del lore. Son seiscientos y pico, creo. A cuatrocientos. Y estos son cien. Hay que esperar un poquito, ¿eh? Buah, qué lento voy, tío. Voy súper lento. Vale. ¡Ein! No lo active. Esto me lo tengo que llevar, loco. El Aureliolita, este, como se llame. Estos activables. No quiero. Aureliolita hay que llevárselo, ¿eh? Aureliolita hay que llevárselo, ¿eh? Como sea. Es demasiado bueno, macho. Este carriléa que flipas. Lo que va a ser contra Mythrix no se activa, ¿verdad? Contra Mythrix creo que no se activa. ¿Qué hay por aquí? No hay nada. Por Dios, qué lento voy, tío. ¿Qué hace, poco? ¿Qué hace, poco? ¿Qué hace? ¿Activo el portal ya? Sí. Eh, objeto de vida garantizado allí. Me vendría muy bien, ¿eh? No sé si le he dado a alguien, creo que no. Botiquín. Mucho dinero en el templo este. Que caos, por Dios. Que caos, por Dios. Oye, déjate sacudirme ya, aquí, para allá, loco. Me están sacudiendo para todos los lados, loco. No entiendo qué está pasando. ¿Y el boss? ¿Y el boss? Que seas ahí arriba, pobo. Ese tío es tonto. Ese tío es tonto. Vámonos. Hostia, ya no puedo activarlo. Pensé que podría activarlo después. Ah, qué fail. Bueno, pues nada, tío. De todas formas, dudo mucho. No llego, ¿no? Dudo mucho que puedas activar el Aureliolita ese contra Mitrix, ¿verdad? Porque el Aureliolita solo se activa con los portales. Y Mitrix no tiene ningún portal. Mitrix es Mitrix y punto. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Me he pegado todo este paseo para nada. Con 1200 de oro. No hay nada por aquí. ¿De verdad? Ni siquiera una cápsula de oro. ¿Nada? Vaya, pateo. Me he pegado para nada. ¿What, chaval? No hay nada. Pues nada, chaval. Me cojo este y me voy. Llave no lo quiero. La reducción plana, bueno. No sé cuán worth he ha, pero me la llevo. Me voy a pillar ataque aéreo. ¿Qué fail? Yo pensé que podría activarlo, ¿sabes? Vale, pues es bueno saberlo. Es bueno saberlo que no se puede. Mira, las profundidades abisales. Aquí es donde consigues a Rex. Que tendré que hacerlo también. ¿Qué hay allí? Un gusano de lava. ¿Qué pasa, tío? Ah, un gusano de estos. Qué pesado. Drones de ataque. ¿Cuánto duran los drones de ataque? Madre mía, ¿cómo disparan los drones, chaval? Todavía le quedaste, tío, loco. ¿Qué es esto? Ah, coño. No he cambiado la de ahora. Escúchame, no me veo... No me siento nada fuerte, eh. Pero nada, cero. O sea, no me creo capaz de poder pasarme el fuego, eh. ¿Ha muerto el gusano? Joder, chaval. Quince de vida, tío. Hay que moverse, hay que moverse. Ah, no, si no ven bichos. Hay que moverse, tío. Tendría que hacer rerun, ¿verdad? Aunque sea para chetarme un poco. Porque tal como voy... Es que no voy nada fuerte, tío. No, prefiero el ataque. Vale. Supuestamente aquí, entre las rocas, siempre hay un objeto legendario, ¿no? Míralo. 2.800, vale. Lo farmeamos. Es un legendario, ¿eh? Puede... Puede marcar la diferencia. Bueno, va a ser el... Vamos a buscar al boss. Aquí está el boss. Vamos a buscar al boss. Aquí está el boss. Oh, los drones se me van a acabar, tío. Oh, mira. Oh, mira. Oh, mira. me muero, me muero, me muero tío, me muero no sé por qué, pero me muero no me va a dar el oro para el cofre, ni la coña no me va a dar el oro para el cofre no salen suficientes enemigos aquí ¿dónde está el bobo este? esto es el contraataque, ¿no? tuve que haber farmeado un poco más, ¿no? ¿qué es ese ruido, tío? no hay enemigos, ¿no? creo que una vez activas esto ya ¿quién me dispara, loco? ¿quién dispara? bueno, pues nada, abramos cofre ah, vale un tonto de estos lo que no lo veo para nada, ¿eh? ah, estas cosas hostia, pues puede ser que pueda conseguir mira, una moneda es posible que pueda conseguir mira, hay dinero que he dejado por ahí ¿para el cofre, tío? qué lento voy, macho 2.600, eh son 2.800, loco ¿cuánto era? hay que buscar más tontos de estos, eh mira, hay algo ¿cuánto era? qué lento voy, Dios mío gente, sí, la dificultad lo que tú quieras, pero... no me veo capaz de pasarme el juego tal como voy o sea, ni de coña curarte por encima del máximo te otorga una barrera temporal bueno no sé si es worth it eso supongo que sí, ¿no? curarme por encima del máximo guay, ni siquiera puede sacar la tienda para hacer rerun hay que intentarlo, gente hay que darle con todo, ya está hay que darle con todo, tío hasta el final es que voy tan pocho en cuanto a daño, tío me muero me muero no, no puedo salir no, no me he dejado salir ¿dónde estoy? no puedo salir, loco es que voy muy lento curate de alguna manera, por favor ¿dónde está el bicho? madre mía lo que me ha costado, tú vale, ahora viene ¿está locura? ¿está locura, mis panas? eh, hay que moverse hay que moverse no sé me da que voy a tener que hacer una rerun o sea, voy pochísimo de daño pero pochísimo no mato a Mitrix ni borracho aparte de lo lento que voy ¿eso es un látigo? dime que es un látigo gracias gracias, un puto látigo maravilloso maravilloso casi me mata me quedan drones que no sé dónde están vale aquí hay cositas la palanca no está mal ah, que tiene gravedad el orbe me acabo de dar cuenta coño vale, ahí tengo un montón de cosas por coger no sé si habrá algo templo de combate paso muévete más rápido coño ya era hora, ¿no? otro salto doble un escudo y este cofre verde ah, de salud una calavera y chuletón Dios, que pobrecito madre ¿qué pasa? buah, chaval pero es que voy muy pocho de daño voy muy 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 pocho tío ha sido una run un poquito fail, ¿no? bastante bastante fail me gustaría desbloquear a Rex la verdad quisiera desbloquear a la buena de Rex pero sobra que hacerlo en Llovizna porque hay que llegar a la fase de fuego que es la cuarta con la matriz de combustible que es el objeto que sacas de la cápsula con la que llegas al primer nivel tío, este personaje es el artífice o sea, me gusta porque hace bastante daño pero al principio al principio lo aprovechas mucho hace un montón de daño todo lo que tú quieras pero luego, no sé se va quedando muy atrás o es cosa mía o no he conseguido buenos ítems buena sinergia buena build no sé, he notado que se ha quedado muy muy atrás en cuanto a progresión a partir del tercer nivel ya me notaba pochísimo en movilidad en daño porque ni siquiera el rayo llameante no puedes spamearlo vale, yo no sé si esto puedes spamearlo realiza un multiasesinato de 20 enemigos no sé si esto puedes spamearlo o sea, con esto la mejora esta o el segundo disparo pero este no este tiene cargas disparas 4 y luego 1 1 ¿sabes? y es como joder macho pero bueno ha estado bien quería mostraros al artífice que está bastante chula y nos queda ya por jugar creo que nos queda un arrunco del ingeniero ¿no? aún no lo he mostrado el ingeniero los hemos visto a todos si no me equivoco mi favorito por ahora es el capitán el capitán me encanta el capitán y la charger o la loader la loader como se llame en inglés bueno, cargadora la rex aún no la he visto bueno, o visto o vista, no sé no sé si es un chico o una chica no sé qué cojones pasa y el mercenario me encanta el mercenario es súper rápido me encanta el frenetismo que tiene este personaje la movilidad todo ello bueno, tendré que ponerme también a sacar pertrechos tengo muy poquitos tengo el desplazamiento de este de multi tengo esto del ingeniero tengo las torretas móviles que disparan láseres que no sé si son mejores que esta del artificio no tengo nada del mercenario no tengo nada de la loader no tengo nada de este tío tengo esto que es la plaga y de capitán solo tengo esto que bueno tampoco está tan mal hay que buscar el prototipo TC que es el nivel de hielo que es un drone gigante y bueno completar el juego o destruirte en el monzón nada más chicos, espero que os haya gustado la partida aún así la run nos vemos en la siguiente chaito bye jajajajajajajajajajajajajajajaja y